hola que tal gente yo soy dj peter 7 y bienvenidos a este ball opening un ball opening como todas las semanas este de aquí es de una tremenda leyenda del gran luis figo es un es muy buen jugador luis figo buena leyenda están que nos traen muchas leyendas seguidas y en esta oportunidad es el gran luis figo así que en esta semana vamos a tener a este tremendo jugador que está junto con diego armado diego armando maragona que que está bueno porque son dos tremendas leyendas y obviamente maragonan mucho mejor y como que está buenazo está muy bueno tener a los dos en este en este representante en realidad a mí no es que me guste mucho el representante pero de todas maneras voy a voy a abrir este unas ocho pelotitas vamos a ir de frente a acá ser el representante vamos a abrir las ocho pelotitas que sucede que quiero ahorrar más gps para los para los representantes que vengan que van a venir muy buenos representantes hasta donde yo sé lo de la champion que creo me imagino que tiene que haber uno más después una de semifinal y de la final y así que voy a ahorrar bastante por para lo de la champions y que venga de repente una leyenda mejor tal vez no de la categoría un poquito más alta tipo maragona si yo maragona ya lo tengo por eso que no estoy muy no me motiva mucho ese representante pero también vamos a ver cinco y a ver si nos sale gran luis figo vamos una vez a ver qué tal este representante vamos a abrir cinco pelotas o digo ocho vamos a abrir tres de la copa de que nos da de la copa desafío tres que nos dan de la copa desafío y vamos a abrir cinco gastando cincuenta mil gps a nivel 30 y esto de nivel 1 vamos a ver rápidamente el prospecto rápido rápido rápidamente el prospecto tenemos ahí en primer puesto obviamente en primer lugar a maragona que es el el más capo del juego es una una máquina es muy buen jugador realmente realmente es un increíble maragona después está este es al que quiero de todos el que quiero de este representante lo único que me motiva por eso he hecho el vídeo porque han habido algunas representantes que no me han gustado para nada y no he hecho vídeo y así que este lo estoy haciendo porque ojalá espero que me salga cristiano ronaldo realmente este es el que estamos en búsqueda al menos yo de tener en mi equipo me muero por tener a ser reciente que es tremendo crack y en este juego está chetadaso así que espero que me salga cr7 y si no es buena si no es r7 al menos frío sería excelente está antoine greisman que yo la tengo tenemos a black o black digo que suena que era muy bueno y acá está la leyenda luis fío que tiene por ahí sus estabas está más o menos ahí si nos sale lo veremos godín mueva central y eso sí no sé por qué pero han puesto a todo el atlético de madrid si creo que si no me equivoco ni maragona ni fío jugado en el atlético de madrid bueno no sé es supuestamente la leyenda es el representante de fío y un pex selection así que no sé lo que hace el conami para elegir al a su a los jugadores en en estas representantes especiales pero bueno vamos a darle igual está el mira luis felipe dio costa pepe bueno él no es él es de portugal pero con el visitas está coque a anthony lópez que bueno es portugués en el lyon jiménez otro atlético de madrid vitolo también el madrid saúl también del atlético este este ya lo tengo y es el manchester city y verlando silva gabi después tenemos solamente hasta bolas negras solamente es hasta coque son pocos son 10 bolas negras así que vamos a ver si estamos con suerte y conami no nos regala al menos una pelota no tanto como regala pero a ver si al menos no no sale una bola negra está un poco difícil pero bueno vamos a vamos a ver qué tal qué tal la probabilidad de bola negra son ocho jugadores nada más 3.5 ahora hay bueno un poco más 41 y son 25.3 por ciento de plateadas hay 62 jugadores 72.2 por ciento sé que vamos a ver qué tal nos va así que vamos y esperemos vamos a empezar de una vez y esperemos que en estos de acá de pex selection de nivel 1 nos salga a platear las plateadas para que la hora y la negra salga de nivel 30 así que vamos por la primera vamos rápido vamos a hacer rápido este presentante esperemos que nos toque una negra al menos no vamos a darle y a la cuenta de 3 le vamos rápido ya 1 2 3 vamos a ver qué tal platea vamos una platea una platea una platea y mira la platea al costado de una negra y una dorada está bien no importa porque nivel 1 así que lánceles de inglaterra del new costela no será para el farmeo seguro vamos más por el segundo ojalá que nos toque una bola negra al menos y si nos tocan la leyenda de fío ya seríamos demasiado suertudos así que vamos por la segunda vamos por la segunda vamos a ver vamos gente que tal que nos va a ver que nos sale platea vamos platea platea y me la tía espero que no todas sean la tía que a menos una dorado krovinovic de croacia de benfica un 22 años de juvenil vamos krovinovic vamos por el tercero de nivel de los de nivel 1 tercero y último de nivel 1 y después nos vamos a abrir 5 de nivel 30 con gps así que vamos rápido qué pasó me equivoqué vamos vamos a darle vamos por la tercera y que no sea pelota negra por favor en esta espero que no sea pelota negra así vamos a ver qué tal qué tal nos va si nos toca el bifío que también un gran jugador me gustó mucho porque él formó parte de una era el gran madrid buena donde hablaban de los galácticos donde estaba beckham estaba figo estaba ciudad me estaba ronaldo y una serie una sarta de jugadores por eso le decían los galácticos y la la parte de ese le habían puesto ese ese nombre a los jugadores del madrid que eran genios así que vamos a ver qué tal nos va platea uy una dorada nivel 1 vamos vamos a ver quién nos toca a nivel 1 dorada y quién nos tocará ver quién es miguel velozo del lleno a nivel 1 y me servirá para farmear realmente porque no sé qué tan bueno será pase de bombea 81 potencia de tiro 80 pasa al rara 79 y efecto 79 habilidad de jugador cañonero así que en un no es la gran cosa así que ahí nos servirá seguramente para farmear bueno vamos por esos cinco los cinco estos son los más interesantes a mí siempre me me gusta más los para empezar me gusta empezar con lo de la copa desafío así como para calentar motores y venir con este nivel 30 que son los más realmente lo más lo más chevere lo más emocionante porque están a nivel 30 y es mucho mejor así porque después subirle nivel cuesta cuesta y cuesta bastante así que no es tan fácil así que vamos por la cuarta solamente vamos a abrir 8 en este en esa oportunidad vamos a hacer un vídeo bien corto y esperemos que la próxima representante sea el de la champions para ahí si reventaremos bastante gps y vamos a ver qué representantes se vienen en la próxima semana así que este hay que estar muy atentos así que vamos a ver qué nos toca ver una dorada y platea bueno bueno platea nivel 30 de quién nos toca ahora de mal y lateral derecho del stand renias es la liga francesa así que servirá para el farmeo vamos a añadir nos quedan 44 vamos 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 donde es una negra vamos si no está acá cristiano ronaldo y sería uy no reventamos reventamos el juego así que vamos vamos gente vamos vamos por la quinta vamos 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 a darle como no porque si se dan cuenta se demora ahora en pasar negra es casi difícil que te toque me han pasado dos seguidas tres vamos a darle a partir de ahorita vamos a contar tres negras una y a la tercera le damos dos a la que viene le damos a ver qué tal nos toca a ver qué tal qué tal nos va que a ver negra negra pero a dos de la negra dos de la negra gente un muy cerca estuvimos a dos de la negra wigner suizo de luguinese lateral derecho y otro lateral derecho estamos llenando de laterales resistentes y 84 velocidad 83 fuerza de velocidad 879 contacto físico 79 despeje acrobático puede servir a para para farmear así que bueno nos vamos por las tres últimas tres últimas vamos vamos con a mí vamos a una negra dame una negra y que sea cristiano ronaldo vamos 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 por favor o figo ya sería figo ya sería muy suertudo que me toque figo así que vamos 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 nos quedan tres los que antes así que vamos 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 estamos a darle y ahí bueno vamos a leer rápido 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 así cuando cuando reviente cuando reviente le damos le damos vamos somos una negra vamos una negra vamos 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 ahí ahí le damos ahí le damos le damos con todo y A ver que nos salga una negra Sería genial Sería genial una negra Vamos Sí Dorada Vamos, vamos Una doradita Portero Uy, se mueve el portero Uy, tiene cinemática ¿Y él quién es? ¿Quién es este portero? Sergio Asenjo Me han hablado muy bien De este arquero Sergio Asenjo Habrá que probarlo definitivamente Me gusta, me gusta Tengo buenos arqueros Pero está bien Un buen portero más Está excelente Sergio Asenjo Así que Portero servicio Ataja 92 Uy, uy, uy Para ser dorada Nivel 83 Muy bien Alcance 91 Capacidad de portero 90 Reflejos 90 Uy, tiene buenos números Habrá que probarlo de todas maneras Lo único que no tiene habilidades De jugador Así que Vamos a ver qué tal Vamos a probarlo Este Un buen arquero Al parecer Sergio Asenjo Vamos, vamos, vamos Vamos Esa fue la Sexta Así que nos vamos por las séptimas Las últimas dos Las últimas dos, gente Las últimas dos Y ya tenemos 3.7% de bola negra Vamos por una bola negra Vamos por favor En esta le vamos a dar Pasan Vamos a hacerla Esta Que pasen 24 pelotas negras Así Vamos a hacer 24 pelotas negras Y le vamos a dar Que esa fue mi cabala Cuando me salió Gran Diego Armando Maragona Así que vamos Vamos Una Vamos 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 a contar 24 1 2 3 3 negras 4 negras Vamos Vamos 4 negras Vamos 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 Van 4 negras 4 5 6 6 6 6 Se demoran en salir las negras 6 6 Van 6 negras 7 7 Una vez Que tal nos vas 8 8 9 Vamos 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 En busca de SR7 9 Vamos Vamos 9 10 Estamos en 10 En 10 En 10 En 10 10 Vamos Vamos Por Cristiano Ronaldo 10 Y se demora Se quedó 10 11 12 13 13 14 14 15 Vamos 15 15 Están saliendo Ahí las negras 15 15 Se traba por momentos 16 17 18 18 Vamos 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 18 Vamos Vamos Por Figo 18 Y CR7 Cualquiera de los dos Sería lo máximo Acá vamos En 18 19 19 20 21 Pasaron juntas 3 Más Y le damos 3 Más Y le damos Vamos Vamos 3 Más Y le damos Gente 22 Vamos 23 Y la que viene Vamos 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 Una negra Vamos Por favor 24 Vamos Negra 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 Por favor Negra No Satia Era lo más Probable Y nos toca Tufan Turco Mediocampista Central Defensivo Tufan Al farmeo Bueno Era lo más probable Así que nos vamos Por la última pelota Vamos Por favor CR7 Te lo pido Vamos Vamos 7 pelotas negras Y le damos 7 pelotas negras Y le damos Vamos Con fe Que salga Cristiano Ronaldo Vamos Por favor Con Dami Vamos Que salga CR7 Vamos 7 pelotas negras Y le damos Vamos Vamos gente Una Dos Tres Tres Vamos Tres Cuatro Cuatro Vamos Cuatro Cinco Dos más Y le damos Dos más Y le damos Dos más Cinco Nos quedamos Cinco Seis La cabina Y le damos Vamos CR7 Por favor Vamos 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 7 Vamos Vamos Nera 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 No Plateada No No Derdy Jock Suizo Derdy Jock 29 años Delantero 1.90 Salto Parfameo Contacto físico 92 Habrá que Parfameo Uy No hemos tenido Suerte Qué mala suerte No hemos tenido En esta oportunidad Conami No nos ha querido Haber ni siquiera Una negra Así que Bueno Esto nos servía Para seguir Juntando GPs Para seguir Farmeando Y llegar A conseguir Ahora que vengan Los representantes De la Champions Que realmente Eso es lo que está En el caso mío Priorizando Porque ese representante Está muy bueno Y quiero reventar Aunque sea un representante De la Champions Así que Vamos a ver Rápidamente El equipo Así una cosa Al toque Nomás Que ya se está Se está armando Gente Un equipazo Ahora Marco Ahora me imagino Con Sergio Senjo Creo que Va a poder Entrar acá En la Nomi Y se la va a pelear Con Con Allinson Y hasta el mismo Donnarumma Así que Creo que Buen portero Para la planilla Así estamos Con Donnarumma Alexandro Sergio Ramos Piqué Kai Walker Tenemos a Fabinho Tenemos a Luka Modric Kevin De Bruyne Luis Suárez Que ya está En nivel 93 Que bestia Antoine Griezmann Y el gran Leo Messi Uy que rico Equipos Estar Armando Buen equipo Buen equipo Vente La banca Tenemos a Allinson A Javi Martínez A Varane Casemiro Que realmente Estoy que le sudo De nivel Porque Va a ser Para mi Titular Me gusta más Que Fabinho Pero Todavía le falta Subir un poco Más de nivel Zane Que es un Tremendo Jugador Que está Chetado Acá Pablo Di Bala Tremendo Jugador Y el gran Álvaro Morata Que lo Que lo Que lo Estor Turnando Con Roberto Firminho Y Timo Wagner Que los dos Son también Tremendos Delanteros Que tenemos Así que Gente Hasta acá Este video No tuvimos Suerte Pero no Importábamos Por los Representantes Que van a Estar Vendiendo O que Venga Una Leyenda Mucho Mejor Mejor Y Le Vamos A Dar Con Furia Así que Hasta aquí Este video Y nos Estamos Viendo En La Próxima Hasta Luego Chao Tremendos